El lunes hubo un bombardeo ruso a civiles que por supuesto fue repudiado y dentro de este bombardeo un hospital infantil, un hospital de niños. Allí murieron dos trabajadores y la sala donde los niños se realizan diálisis fue destruida y prácticamente todo el hospital quedó sin servicio eléctrico, sin suministro. Esa es la situación del bombardeo ruso a Kiev, al hospital infantil. Recién hoy se pudo restablecer el servicio de electricidad. Los técnicos de una empresa privada lograron durante la madrugada reestablecer el suministro de electricidad en el hospital pediátrico Ohmadit de Kiev después de que fuera alcanzado este lunes por el misil ruso que mató a dos trabajadores de la clínica y destruyó por completo la unidad donde los pacientes reciben diálisis. Lo que dijeron fue que instalaron de forma provisional tres subestaciones que sirven para dar suministro al hospital. Esto lo dijo el jefe de los trabajos de restablecimiento del suministro y explicó que las secciones del centro médico que sobrevivieron al bombardeo fueron conectadas a un generador después del impacto del misil que dejó a la clínica sin luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!